Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Su servidor Diatron es la cordial Bienvenida a un video más y en esta ocasión voy a Realizar o voy a mostrarles la evolución De las figuras de Megatron De las películas a este tamaño de esta escala Clase, voy a llegar, ahora ustedes ya saben Perfectamente como es la temática De estos videos, estos videos comparativos Voy a mostrar simplemente las figuras Retail, las cuales Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de Comprar en tiendas locales, en tiendas Físicas, no voy a mostrar Repintados ni tampoco exclusivos Porque eso no viene al caso, acá simplemente Estoy mostrando figuras retail Y bien, todo Comenzó de esta forma, en el 2007 esta fue la primer figura fabricada De Megatron de este tamaño, de esta Escala, clase, Voyager, y al igual Que Bumblebee, al igual que la mayor parte De las figuras de las películas del 2007 Estas figuras no parecen figuras Retail, no lo aparentan Esto parece que simplemente es un prototipo O una figura clase legend agrandada O como se llaman esas figuras pequeñitas Ustedes saben que yo no colecciono eso Pero ustedes saben a lo que me refiero Una figura pequeña agrandada Y esto de acá, en verdad que no es Muy bonito, así a simple vista Estéticamente no es muy bonito Eso no es culpa de los diseñadores De Hasbro, eso es culpa De como es que se mide el personaje En la pantalla, en la película El modelo CGI es algo complejo y complicado De ver como es que se transforma el personaje Lo cual deja rascándose la cabeza A los diseñadores de Hasbro Para poder realizar la transformación De estos moldes, de hecho La mayor parte de las figuras de Megatron A cualquier escala Siempre están un poco feitas No sé por qué a Megatron No se le da la tensión necesaria Para poder darle un molde Muy, un molde agradable Eso se realizó en la versión de estudio Entonces cuando lleguemos a ese punto Vamos a hablar más al respecto Bien, acá tenemos a Megatron La primera figura de Megatron Vean nada más Un prototipo Esto parece un prototipo Vean nada más que chulada Que chulada El costo de esta figura en la época Si no más Me equivoco Esto costaba 14 a 15 dólares En la época Claro está En el 2007 Hagamos esto a un ladito Para proceder con El siguiente molde Que sería 2009 Megatron Ahora no estoy seguro Si en medio de estos moldes Hubo un molde más La verdad que Lo desconozco O más bien dicho No me acuerdo Y bien 2009 Revenge of the Fallen Megatron La escala Permanece igual La calidad de plástico En ambas figuras Es superior a lo que tenemos Actualmente Nuevamente esta figura No es muy estética Que digamos Pero es lo más Lo que más se asemeja Al modelo CGI De la película 2009 Los colores Obviamente no son Los correctos Pero eh Esas se consideraban En la época Figuras Juguetes No para un coleccionista Adulto Simplemente juguetes Que representan El personaje De la película Lo cual Estos colores Se hacían Las figuras Muy llamativas Para los niños De la época Claro está Nuevamente Aquí tenemos La figura de Megatron Una mochilota Tremenda Pero se ve bastante bien Vean nada más Que belleza Que belleza El precio de esta figura Al igual que acá 14 a 15 dólares O el precio se respetaba Ok Listo Voy a remover esto Y dejamos acá Esta figura Ustedes saben que esta es La base El inicio De todas las figuras De esta escala De Megatron Yo voy a tener Esta figura acá Simplemente para comparativa Y que esto nos sirva Como una regla Acá entre las figuras Entre los moldes Más que nada De ahí traigamos A 2011 Dark of the Moon Megatron Clase Boyegaer Obviamente Acá pasó lo mismo Que con Bumblebee Les repito Que las figuras De tamaño Deluxe Y Boyegaer En el 2011 Fueron minimizadas Y sus costos De las figuras Se elevaron Ahora acá En verdad que el molde Es muy bueno Me gusta bastante El molde Pero todos estuvimos En desacuerdo Con este tamaño Todos queríamos A Megatron Clase líder De perdida Clase líder Pero se nos entregó Esta figura Clase Boyegaer No hubo una figura Clase líder Al menos no oficialmente Para la línea De Dark of the Moon Como pueden ver Esta figura Contiene su arma Megtech Y el diseño De la figura Es muy 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 bonita Ahora esta figura Si mal no me Recuerdo Y si no me equivoco Esta figura Ya costaba 18 dólares 17 18 dólares A comparación De 14 A 15 dólares La calidad de plástico También bajó Bastante Este plástico Es totalmente diferente A esta figura Y a 2009 Eso se Se nota más Al tacto De la misma Pero la forma En que se transforma Esta figura Es excelente Es muy buena La figura Muy bueno El molde Bien Ahora Traigamos Que es lo que sigue Oh si Sigue esta Horrible decepción Bueno En si Esto no es Megatron Esto es Galvatron Pero ustedes Saben que Megatron Es Galvatron Eso mismo Se aplicó Para la cuarta Película Por parte De Michael Bay El tamaño Permanece igual El costo De esta figura Ya estaba En Creo que 21 dólares Contiene Accesorios La queda De plástico Ya es muy Cuestionable En esto Esto cambió Bastante A comparación De Dark of the Moon Y a comparación De los primeros Moldes 2007 y 2009 En verdad Que esta línea Es de lo peor Que exista En el universo De las películas O en el universo De las figuras De las películas Esta línea Es lo peor Y esta figura No tiene salvación Esta figura No Este molde No puede ser Rescatable La forma Que se transforma Es muy Fácil No tiene nada De imaginación Para transformar Esta figura Parece que es una figura Para niños De 3 años Esto no es Agradable Ahora Si ustedes me permiten Quiero abrir Un pequeño paréntesis Antes de continuar Con el video La razón Por la cual Esta figura Es así de fea Y la razón Por la cual Esta figura Se transforma Muy sencillamente Es No por culpa De los ingenieros De Hasbro O diseñadores De Hasbro Es por culpa De Michael Bay Ustedes saben Que este personaje En la película No se transforma Simplemente Se Como es la palabra Correcta Se desintegra Y se reincorpora Ya sea En modo alterno O modo robot Lo cual Eso no es Una transformación Yo no Catálogo A eso Un transformer Esa es la razón Por la cual Esta figura Salió así De horrible No hay nada De detalle Para la misma Ni mucho menos Para su transformación Eso es por culpa De Michael Bay Ustedes saben Que Michael Bay Quiso manejar Ese tema De ¿Cómo le llaman? El transformión De una forma La cual no fue Lo adecuado Lo cual no es Lo correcto Para un transformer Ahora Si tan solo Michael Bay Hubiera manejado Ese tema Diferente Si tan solo Nos hubiera Vendido Ese tema Si tan solo Nos hubiera Lavado el cerebro De una forma Más adecuada Todos estaríamos Como Eh Ok Si Estoy de acuerdo Tiene sentido Pero no No indicó Nada No mostró Nada Simplemente Se Desintegran Y se Incorporan Ya transformados Bueno Ya en su modo Roboto En su modo Alterno Viceversa Eso es lo cual No me gustó De la película Y lo cual A muchos de ustedes No les gustó De la película Y yo sé que estoy Haciendo un poco No No estoy siendo exagerado Estoy siendo realista Estoy siendo honesto Y ustedes tienen que entenderlo Abrir un poco los ojos Abrir un poco el cerebrito Entender que esa película Al igual que la última película Fue de lo peor De la franquicia Y fue lo que arruinó O lo que está arruinando A la franquicia Bien Cerramos paréntesis Y Continuamos Hagamos esto a un lado Que es una porquería Bueno Antes de hacer eso a un lado Quiero hacer un comparativo Con Dark of the Moon Para que vean Cómo es que se manejaban Las escalas Acá Listo Ahí está 2007 2011 Y Age of Extinction Muy malo Muy malo Ok Quitamos esto Quitamos esto De acá Así es Este video va a ser muy largo Casi no habrá edición En estos videos Y acá Viene la siguiente Figura O el siguiente Molde Por parte de TLK La quinta Película Acá tenemos A Megatron Nuevamente Megatron Se reincorpora A la franquicia Cómo sucedió No lo sé Bay falló en eso Bay no explicó Cómo Demonios Volvió A Megatron Recuperar Su cuerpo De Megatron La verdad Horrible Horrible Película Acá Para la figura En verdad Que la figura Es muy bonita Me gusta mucho La figura Me gusta mucho Cómo se transforma Pero su calidad De plástico Es altamente Cuestionable Y esto ya costaba ¿Cuánto costó Esta figura? Déjenme acordarme 25 dólares Así es 25 dólares O de 14, 15 dólares Que costaban Los Bojekers Se elevó Hasta 25 dólares En verdad Que el material En la cual Están construidas Estas figuras Actuales No valen la pena Los precios Que le colocan Para el producto Retail En verdad Que no El molde Es muy bueno Me gusta bastante Y sí Se los recomiendo Bien De acá ¿Qué sigue? Oh sí Casi Casi simultáneamente Tenemos acá El molde De Estudio Sirius Número 13 Y también El mismo molde Se utiliza Para Estudio Sirius Número 31 Si es que No me equivoco Y bien Acá la figura Se ve más alta Pero en sí No es alta Simplemente En la forma En que se Transforman Las torugas Queda así Pero la figura No considero Que sea más alta Que esta Considero Que es básicamente Del mismo tamaño Nuevamente Que la de plástico Se degradó Aún más Que en Teal K Aún más Que en Cuarta película Y aún más Que en la de 2011 O cada vez Cada línea Que vamos obteniendo Se va degradando Material en el cual Las figuras Están construidas Eso es Muy 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 malo Me gusta mucho El diseño de la figura Su nivel de ingeniería Para su transformación Es pésimo Es muy flojo Es muy huevón Es muy 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 fácil De transformar Esta figura Y estas piezas De aquí Se desprenden A la menor provocación Lo cual Hacen Su transformación Muy incómodamente En verdad Que sí Yo les recomiendo Este molde Al menos Que quieran Comprar El estudio 31 Que es un repintado De esta figura Listo De acá Que tuvimos De acá Tuvimos Ya por último La última figura De estudio Creo que este es Megatron Estudio 54 52 No recuerdo exactamente Creo que es Estudio 52 Si no ustedes Me podrán corregir En los comentarios Boy Checker Class Megatron Oh La primera figura Teal Cake Custaba 25 dólares Y esta figura Cuesta también 25 dólares Actualmente Esta figura Está basada O inspirada En el primer Personaje De Megatron De las películas Por parte De Michael Bay 2007 La película De Transformers Ahora Aunque la calidad De plástico Sea cuestionable Aunque su único Accesorio Está medio Feón Este molde No deja de ser Excelente El detalle El detalle Las aplicaciones De pintura Esto es Casi casi Screen accurate Movie accurate Esto es Fenomenal Vean nada más Que belleza Como brilla Esta figura Cuando le toca La iluminación Vean nada más El detalle Aquí Plateado Metálico Lo que sea Vean nada más Que belleza Su mochila No tiene mochila Todo está muy bien Aquí Incomplementado Caballeros Esto es una Excelente figura Esto Diseños como esto Nos hacen olvidar Por un momento Que el plástico Es horrible Simplemente por El hecho De como está diseñada La figura Lo bien hecha Que está la figura Eso nos hace olvidar La mala calidad De plástico Que tenemos Actualmente Para las figuras Vean nada más Que belleza Vean su rostro Su cabeza No, no, no Caballeros Esta es una Figura Altamente recomendable Esta es la figura Que tiene que estar En su colección Esto sería El reemplazo Para quien no tuvo El Leader 2007 O cualquier otro Repintado de ese molde Esta es una Verdadera Belleza Incluso Muchos de nosotros Los coleccionistas adultos Lo hemos llegado a comparar Bueno Este molde A este molde Lo hemos llegado a comparar Con el molde NPM Debido a que Sus colores Se asemejan mucho A esa figura Incluso están mejor Aplicadas Las aplicaciones de pintura En este molde Que en el NPM Y su mochila De acá queda Bueno En si no es mochila Sino esta pieza Queda mejor Diseñada Y acomplementada En su modo robot Que en la versión NPM Esto Esto es el NPM Para nosotros los pobres Esta es la figura Que tiene que estar En nuestras colecciones Y bien caballeros Una vez más Siento mucho Que tengan que ver Estos videos Pero soy 100% sincero Con todos ustedes Yo no me No me quedo nada callado A mi nadie me patrocina A mi nadie me paga Tengo absoluta libertad De realizar Los comentarios En mis videos De la forma Que a mi más me gusta Que es Simplemente ser Sincero con ustedes Ahora Aunque la escala En tamaños Casi no varía mucho Pero si varía mucho Los precios Y absolutamente La calidad de plástico En el cual Las figuras Están construidas Actualmente Ya no es lo adecuado Para una figura Transformable Ya no es lo adecuado Para un transformer Y bien Como pueden ver Acá tengo A las figuras Que mostré Anteriormente Acá en los comparativos Para mi En mi corazoncito Se queda De gane 2007 Seguida por 2009 Debido a que son Las primeras figuras Son el cimiento De todo este Universo De las figuras De las películas Y por último También Me llevo O me quedaría Con este molde Megatron El cual es excelente El cual se los recomiendo Ya se los he dicho Por qué Y también ya Les he Le he realizado Su apropiado Review A esta figura Para que todo el mundo Pueda verla A más a detalle Caballeros Sin más nada Muchas gracias por su tiempo Este fue La evolución De Megatron De las películas De tamaño Voyager O a escala Voyager Espero que este video Haga sido de su agrado Megatron fuera Chao Nos vemos hasta la próxima Que mi Dios me los bendiga Cuídense